Pasan los años y el régimen de lo que fue durante muchos años Fidel y Raúl Castro, hoy comandado por Miguel Díaz Canel, continúa promocionando sus campañas de médicos que recorren los distintos países de América Latina en nombre de prestar asistencia a la salud pública de países que no tienen un sistema de salud tan bueno y tan robusto como dice ser el sistema de salud cubano. El último país que se ha sumado a esta tendencia es México. Ya son 700 los médicos cubanos que están trabajando en distintos puntos del país y fíjate cómo lo celebraba, cómo lo destacaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resolviendo también el problema de la falta de especialistas. Y agradecemos al pueblo, al gobierno de Cuba que también nos está ayudando, porque ya son 700 los especialistas de Cuba que están trabajando en hospitales en México. y seguimos convocando todos los médicos que quieran trabajar en el sector salud, hay empleo, hay trabajo, todos, médicos generales y especialistas, porque lo que queremos es dejar funcionando, antes de que termine nuestro gobierno, este sistema de salud pública. Bueno, se veía, ¿no? El agradecimiento de López Obrador a Díaz Canel, al gobierno cubano. Ahora, ¿por qué Cuba hace esto? ¿Es una estrategia desinteresada que busca poner sus profesionales al servicio de países que tienen problemas de salud que aparentemente Cuba no tendría? ¿O en realidad hay acá una estrategia que busca financiarse a costa del trabajo, muchas veces en condiciones de servidumbre de estos médicos? ¿O en realidad lo que hay es una estrategia también de soft power, de generar publicidad de alguna manera favorable hacia el régimen, justamente mostrándose como humanitario cuando en realidad es bastante cruel y bastante terrible muchas de sus prácticas? Bueno, Miguel Guerrero Fernández es médico, es cubano, ahora está en Estados Unidos desde hace un tiempo ejerciendo allí la medicina, pero hace algunos años, cuando no llevaba mucho tiempo de médico recibido en Cuba, participó de una de estas misiones y nos va a contar de qué se trata esto. Miguel, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mirraje. Hola Darío, muchas gracias por invitarme. Miguel, primero me gustaría que nos cuente su historia. ¿Cómo fue primero su paso por la universidad? ¿Cómo fue que terminó de estudiar medicina? ¿Y qué acabó participando de una de estas misiones? Ok. Comencé a estudiar en el 2008 en Cuba, exactamente en la provincia de Holguín, o sea, en la parte oriental del país. Cuba tiene una estructura educacional que dice que es gratis, porque en la legislatura, en la Constitución dice que es gratis, pero al final te lo cobra de otra forma. Comencé a estudiar medicina por seis años en Cuba y me gradué en el 2014. En el 2012 sabemos, o me imagino que la mayoría de tus televidentes sepan que en Cuba hay muchas necesidades y el campo de la salud no escapa de esto. El gobierno o la dictadura cubana ofrece a sus trabajadores de la salud la opción de viajar a otros países y ganar dinero por eso, pero en realidad nunca te dice que tú vas a estar cobrando el 10% o el 25%, el 20% de lo que en realidad haces, el dinero que ganas. Entonces ellos te ofrecen la opción de ir a un país extranjero a trabajar para ellos, pero en realidad nunca el gobierno extranjero te paga al médico, le paga a la dictadura de Cuba, o sea, al régimen cubano. Claro, es muy importante lo que vos estás contando, Miguel, para que se entienda. Entonces, claro, se paga el servicio de los médicos cubanos. El Estado mexicano en este caso, pero podría ser lo mismo el brasileño, el venezolano que lo hizo durante mucho tiempo, le paga por cada médico una determinada cantidad. Ahora, Miguel, usted lo que me decía es, lo que un médico recibe respecto de eso que paga puede ser el 10 o el 20% nada más de eso que paga el Estado que está recibiendo su trabajo. Exactamente. La maquinaria comunista en mi país tiene un sistema de propaganda increíble. Ellos gastan miles de millones de dólares en propaganda. El dinero que se puede bien utilizar en el mismo sistema de salud cubano o en el mismo alimentando al pueblo que se está muriendo de hambre. O sea, ellos prefieren gastar en propaganda. Y le hacen creer a la mayoría de Latinoamérica o en los países donde ellos creen que es clave tener control. Ellos le hacen creer que los médicos cubanos están viajando para dar solidaridad y para dar ayuda. Pero en realidad, debajo de eso hay muchas cosas. Y entre eso está influir en la política del país a los cuales ellos están agregando misiones. Ahora, Miguel, para ir a su caso personal, ¿cómo fue, primero, a qué país fue usted cuando hizo la misión? ¿Y cómo fue ese proceso cuando se enteró cuánto iba a cobrar? ¿Cómo le informaban eso? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo? Ok. Yo fui a Venezuela, a la República de Venezuela, en el año 2014, después que me gradué, viajé a Carabobos. Allí nunca te dicen cuánto vas a ganar. Ellos te dan un estimado. Nosotros sacamos la cuenta por lo que nos dicen algunos jefes, pero nunca ves en un papel firmado cuánto en realidad el gobierno de Cuba o el régimen cubano está ganando. Se supo que en la misión de Brasil todo fue mucho más claro porque hay un sistema democrático más evidente. En Venezuela todo estaba más controlado por el gobierno, por la dictadura de Nicolás Maduro, y todos los poderes estaban controlados. O sea, no había poder a la información, no había acceso a la información. Entonces, esto es un estimado que nosotros sacamos por el aproximado de cuánto Cuba devengaba mensualmente por médico. Y las cuentas se hacían por lo que ganábamos nosotros en realidad. Y se estimaba que era de un 10 a un 20% en dependencia del país a que en mi caso personal yo ganaba un alrededor de 200 dólares al mes. Y en ese momento usted decía, bueno, nos obligaban a hacer política o de alguna manera se utilizaba para hacer política. O sea, ¿lo hacían participar también de eventos políticos allá? Exacto. En Venezuela, las misiones médicas son un mecanismo de propaganda del régimen cubano. Eso está claro. Nosotros nos forman con una ideología. Nosotros en la escuela, desde que estamos iniciando, vamos y damos cursos de política y cosas relacionadas al socialismo. Cuando vamos a otros países, eso se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros sabemos que está mal. Y muchos deciden continuar haciéndolo y otros deciden pararlo, como yo. O sea, yo llegué a un punto en la misión que yo reconocí que estaba haciendo mal y que yo estaba contribuyendo a la destrucción de Venezuela porque teníamos que influir. Cuando había elecciones, teníamos que participar activamente con el pueblo venezolano. Y ese no era el trabajo por el que yo fui allí. O sea, yo no tengo por qué decirle al venezolano que votara por Nicolás Maduro. Y no estaba en mis principios. Y eso fue una de las razones por las cuales yo dije tengo que parar y irme de aquí porque no era lo que yo quería. Ahora, ¿y cuando están allí? Usted, en su caso, digo, como médico trabajando en esa misión. ¿Está solamente rodeado de médicos? ¿O hay, por ejemplo, no sé, oficiales de inteligencia cubana que también participan de alguna manera ejerciendo algún tipo de control? Sí. En Venezuela yo sentía que había un gobierno cubano dentro del gobierno venezolano. O sea, hay un mecanismo en Venezuela en particular que es súper diferente y atípico a otros países. Desde que llegabas al aeropuerto tú sabías que el que tenía el control era el gobierno cubano porque a nosotros nos trataban de una forma diferente y tenían el control incluso de los lugares donde íbamos a trabajar. O sea, de las clínicas, de las misiones. Y ellos le llamaban colaboraciones y cooperación, pero en realidad era control, era un gobierno cubano dentro del gobierno venezolano. Y respondiendo a tu pregunta, hay muchos médicos que llevan un control, o sea, son agentes de la seguridad del Estado. O sea, dentro de las misiones cubanas, aparte del personal que está supuestamente para cuidarte, para que no te pase nada, para evitar que ocurra una eventualidad o algo, hay dentro del personal de salud, hay agentes de la seguridad del Estado que quizás son médicos igual, o enfermeros, o otros tipos de trabajadores de la salud, pero que sí militan en el Partido Comunista y que sí participan en cuestiones de seguridad del Estado. Y si hay gente infiltrada, es una pena que esto esté pasando y llegando a México. Y cuando usted toma la decisión de irse, está claro que no disponía usted la posibilidad de decir, bueno, libremente me voy y anunciarlo a sus autoridades, no quiero trabajar más en esta misión, eso se considera deserción. Si usted era descubierto, ¿qué era lo que podía pasarle? ¿Qué podía pasarme? Ellos me ponían en como en retención, ellos me aislaban de mi grupo en el cual yo estaba trabajando, me sacaban de mi centro de trabajo, me sacaban, me recogían todas mis pertenencias y me ponían como en detención. Cabe señalar que desde que nosotros llegamos al país nos retienen el pasaporte, o sea, nosotros no controlamos nuestra información personal. cuando si te descubren, ellos te van a poner en retención y te van a mandar en el siguiente vuelo para la isla, o sea, para Cuba, de regreso y llegas sin dinero, o sea, por el dinero por el que tú fuiste a trabajar, no te lo van a devolver porque incumpliste con las normas de ellos y no importa que te sacrificaste trabajando, ellos no le importa, ellos no te van a pagar ni un centavo del que te tenían acumulado porque quiero señalar que de ese dinero el 20% que nosotros devengábamos de nuestro trabajo no lo veíamos completamente al mes. Eso iba para una cuenta que está en la isla a un banco de gobierno y ese dinero iba acumulándose y cuando tú finalizabas tu contrato o tu misión en Venezuela regresabas a la isla y cobrabas el dinero. O sea, que de cierta forma estabas trabajando gratis porque no veías el dinero hasta el final y si cometías una indisciplina te regresaban y no veías el dinero. Sí, sí, está claro. Ninguna condición mínima de trabajo libre y con ningún tipo de garantía. Está claro que es un trabajo bastante parecido a la servidumbre realmente el que tenían que hacer. Ahora, ¿cuándo fue el año en el que termina usted rompiendo, decide irse? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue su camino después de eso? Ok, en el 2016 yo decidí irme. Aproveché que había llegado de visitar a mi familia en Cuba yo usé esto como estrategia porque o sea, yo desde yo llegué a Venezuela y a los cuatro meses ya yo sabía que aquello era un engaño, una farsa y que no iba a a funcionar para mí, o sea, que no era lo que yo quería con mi profesión y decidirme pero no tenía dinero y quería despedirme de mi familia porque yo no puedo regresar más a mi país o sea, yo no puedo entrar más a mi país y quería despedirme de una forma de ellos y irme. Regresé a Venezuela y aproveché que todavía tenía el pasaporte de mi regreso y ese día decidí irme, o sea, a los dos días después aproximadamente de haber llegado. ¿Y a dónde se fue? Me fui a Colombia, crucé, hablé con un paciente que me quiso ayudar y era de mi confianza, me fui sin no decirle nada a nadie porque ya le digo, si me descubrían me castigaban en la isla y me podrían incluso poner cargos de sanciones o limitaciones en mi profesión y no le dije nada a nadie porque ya le digo, hay mucha gente dentro de la misión que son médicos y personal de salud que sí militan con el comunismo y sí son agentes de la seguridad del Estado. Decidí irme, el paciente me ayudó, llegué arriesgándome, crucé los caminos verdes en la frontera porque si me paraba la guardia venezolana me enviaba porque también es un mecanismo de persecución, es todo el mundo encima de, en Venezuela, encima de la misión médica. Entonces, si veían un médico llegando a las fronteras ese enseguida identificaban que quería escaparse y te retenía y, o sea, crucé por caminos ilegales y llegué a Colombia, me presenté a inmigración para dejarles saber que estaba indocumentado en el país, que estaba en un proceso de solicitud de visa de refugiado para los Estados Unidos. Gracias a ese momento existía el Cuban Medical Professional Parole, que era un parol para los médicos cubanos y personal de la salud que en su momento el presidente Bush aprobó en el 2007 y fue eliminado por el presidente Barack Obama en el 2012, si más no recuerdo, no, en el 2016 cuando se fue, justo antes se fue, fue creo que el 12 de enero del 2016. Y quedó con familia parte de su familia quedó en Cuba. ¿Quiénes son los miembros de su familia? ¿Qué parentescos son los que quedaron allá? Toda mi familia porque no tenía nadie en Estados Unidos. O sea, yo vine en condición de refugiado pidiendo ayuda al gobierno de los Estados Unidos que me ayudara a darme refugio y abrigo porque me había sentido utilizado, me había sentido comerciado. o sea, yo me sentía que yo estaba ahí por un propósito y era hacer dinero para mantener al Castro comunismo. ¿Y hoy su familia sufrió algún tipo de represalia luego de que se hizo público que usted se había ido? No fueron a mi casa. De cierta forma sí intimidaron a mi familia la mayoría de comunistas que vivían en mi barrio o sea, de una forma indirecta el mismo sistema crea mecanismos para sentir mal a la familia. O sea, yo era un desertor, yo era alguien que había tradicionado los ideales del comunismo en mi país y yo no era bien visto, no era bien visto en mi casa y de cierta forma hicieron sentir mal a mi familia por lo que yo había hecho. Lo que pasa es que la sangre pesa más que cualquier cosa que pueda. O sea, yo hablé con mi mamá y mi papá y mi esposa y le dije lo que había hecho porque era la única forma de poder ser libre y desprenderme de ese comunismo y ellos estuvieron de acuerdo inmediatamente de lo que yo había hecho. Miguel, usted planteaba, ¿no? Yo no puedo regresar hoy a mi país porque el riesgo es probablemente terminar arrestado y que uno no sabe cuántas más cosas pueden pasar. ¿Guarda todavía igual la esperanza de algún día poder volver? Solamente cuando Cuba sea libre. Yo, o sea, si yo, a veces yo converso con algunos amigos extranjeros y le digo, ¿tú te crees la posibilidad que tú puedas salir de tu país y que no te dejen entrar? O sea, eso es algo que es ilógico para muchas personas. Si yo a usted le prohibiera entrar a Argentina que es su país, sería, sonaría descabellado. O sea, el régimen de Cuba le prohíbe a los médicos que desertan regresar. Le prohíbe por ocho años. Ahora, después de esos ocho años pueden pasar muchas cosas. O ellos pueden crearte cargos o ellos pueden simplemente no dejarte salir porque ellos son los dueños del país. Son los dueños del aeropuerto, son los dueños del sistema, son los dueños del sistema legal, del penal y ellos pueden encauzar. Esto mismo que yo estoy haciendo con usted, muchos no lo hacen porque le tienen miedo al sistema. Sí, sí. Sabemos que es así porque efectivamente uno trata a veces de conseguir el testimonio de hablar con quienes sufrieron lo mismo que sufrió usted y el miedo es tan grande que incluso en el exilio continúa porque la posibilidad es esa. La familia queda en la isla, la familia sigue presa, básicamente, porque es una isla. ¿No? Ellos utilizan a la isla como rehenes, o sea, para mantenerte coaccionado, para mantenerte manipulado. Ellos utilizan a la familia, ellos saben muy bien lo que están haciendo. O sea, no todos tienen la voluntad y no los critico porque muchos prefieren y regresar de una forma u otra para ver a su familia. Claro. Miguel, muchísimas gracias por la valentía y de realmente contar el testimonio acá con nosotros en The News, la misión de médicos cubanos, de las consignas. Sí. Sí, quería dejarles claro a ti y a las personas que nos están viendo que nosotros salimos del país de Cuba por buscar bienes personales. o sea, yo sé que si mencioné mucho la palabra dinero es porque en realidad lo que nosotros trabajamos por dinero. O sea, tenemos que comer, vestir, usar dispositivos para superarnos profesionalmente y eso y eso se paga con dinero. O sea, la izquierda hace ver que a muchas de las personas que el dinero es malo y yo salí de mi país a trabajar y yo quería ganar dinero por eso y cuando vine a ver y a sacar las cuentas y los cálculos quien estaba ganando dinero era el régimen cubano por mis servicios y al inicio recalqué que en mi país la educación es gratis y se supone que si es gratis es libre para todos los cubanos y yo no tengo por qué pagar mi carrera con mis servicios perpetuos para la dictadura cubana. Y eso fue uno de los motivos por los cuales yo dije prefiero ser no volver a ser médico y vivir en otro país y ser libre que regresar a un país y sentirme cohesionado sin libertades y trabajando de médico. Clarísimo, Miguel. Gracias por contarnos la realidad de lo que son verdaderamente las misiones de los médicos cubanos. Gracias. Gracias. Gracias.